Desde este lunes 7 de noviembre comenzó la venta de las entradas para las graderías que serán ubicadas tanto para el tope nocturno como para el desfile. En las cajas de la Municipalidad de Pérez Celedón hay una ventanilla especial. Las graderías estarán al costado norte y oeste del Parque San Sidro del General, que tienen una capacidad de más de 2.000 personas. Adicionalmente, este año se optó por ubicar otra gradería más pequeña en el sector frente al supermercado Copeagri, donde anteriormente funcionaba la Escuela de la Asunción. Este lugar tendrá una capacidad para unas 450 personas. Los recursos que se generan propiamente la venta de las entradas es para pagar el servicio de la instalación de las mismas. Definitivamente están ya a la venta las entradas en las graderías. Sabemos que este año tenemos más graderías. Están en la antigua La Asunción, frente a Copeagri. Entonces, lo hicimos en dos sectores. Lo que es todo el parque, van a tener un valor de 5.000 colones y en la que es en antigua La Asunción, un valor de 4.000. Sí, a partir de hoy está en las cajas registradoras, aquí en la sala de atención del SEAT. Ya se está empezando a vender. Simplemente vienen acá. Hay una persona, digamos, una caja exclusiva para esto. Y ya invitarlos a que las compren porque ya hoy se empezaron a vender y ya se han vendido. Ya se vendieron bastantes. La comisión organizadora afirma que todos los espectadores disfrutarán de todo el desfile. Están pidiendo más que todo, nos ubicamos ahí porque ya todos saben de que el desfile cambió de rumbo. Entonces, en esta parte, en la antigua La Asunción, queremos también que estén bastantes espectadores y que obviamente que estén cómodos, que estén seguros y que también que tengan toda la seguridad de que el desfile va a pasar 100% por ahí. Para este cambio de ruta ya se hizo un estudio. Se tuvo que hacer un estudio previo. Fuimos a ver lo de las vueltas para las carrozas y todo. Y ya tenemos la colocación. Nos han preguntado cómo van a ser las carrozas al final. Al finalizar, las carrozas todas se van a ubicar donde quedaba antes el plantel de la municipalidad. Ahí es donde se van a ubicar. Entonces, tenemos completamente ya todo, como se dice, medido. Pues, al llegar al uno más o clínica de urgencias también, ahí es donde van a empezar ya como a separarse lo que es tanto las carrozas como las representaciones de las bandas. También ya se tienen todos los operativos de seguridad. Las paradas de buses también, las paradas de los taxis y las paradas de los buses. Vamos a estar haciendo también un tipo operativo en la cabritera informándole a todos dónde van a estar. Las paradas de los buses van a ubicarse en el sector de Acemvis o por Musoc. Y las paradas de los taxis también vamos a buscarles dónde van a estar ubicadas. Pero sí que tenganlo por seguro de que los lugares que se destinaron esta vez para ellos es de seguridad y orden tanto para los mismos transportistas como para los usuarios. La comisión organizadora hará varios operativos informativos con las diferentes autoridades iniciando esta semana.